No estoy de acuerdo con las críticas, sí. Pero bueno, esto no pasa nada. Lo que sí a mí, lo que me interesa, no es solo el gol. Yo no veo solo el gol. Karim es un jugador diferente, es un jugador que es verdad, no va a marcar 50, 60 gols. Esto lo sabemos, pero ha marcado muchísimo gol con esta camiseta, pero hace otras cosas. Y a mí me gusta más lo que hace Karim para el equipo, porque al final es un juego, un juego de equipo. Y para mí Karim es uno de los mejores en este sentido, un juego de equipo. Y esto yo lo valoro muchísimo. Entonces lo voy a defender como siempre, hasta la muerte, hasta la muerte. Mismo cuando un jugador, porque no es el único, porque puede pasar. Hay jugadores que a veces no juegan tan bien, pero a mí, yo defiendo a mis jugadores también cuando lo puede pasar mal. Que no es el caso de Karim, acabo con esto, porque si no, mañana hay un título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!